el valor de las variables, en este caso el valor de la variable x y el valor de la variable y. Y como lo vamos a resolver este sistema por el método de igualación, primeramente vamos a despejar la misma variable de las dos ecuaciones. Nosotros elegimos despejar la variable x. Esta primera ecuación la llamamos la ecuación a, esta segunda ecuación la llamamos la ecuación b. Entonces escribimos la ecuación a, que es 3x más 5y igual a 7. Y vamos a despejar la variable x. Del lado izquierdo de la igualdad dejamos el término donde está la variable x, que es 3x. Del lado derecho dejamos el 7 y el 5y. El 7 como ya está del lado derecho lo escribimos igual. 5y está del lado izquierdo y como tiene signo positivo indica que está sumando. Al momento de pasarlo al lado derecho, pasa realizando la operación opuesta que es la resta. Entonces tenemos menos 5y. Ahora, entre el 3 y la x no hay ningún signo, por lo tanto están multiplicando. Al momento de pasar este número al lado derecho, pasa realizando la operación opuesta que es la división. Entonces tenemos del lado izquierdo la variable x. Del lado derecho, 7 menos 5y entre el 3, que pasó dividiendo. Y esto que tenemos aquí es el despeje de la variable x en la ecuación a. Y aquí lo tenemos. Ahora vamos a despejar la misma variable pero en la ecuación b. Y escribimos la ecuación b, que es 2x menos y igual a menos 4. Bien, del lado izquierdo de la igualdad dejamos el término donde está la variable x, que es 2x. Del lado derecho tenemos el menos 4 y el menos y. El menos 4 como ya está del lado derecho lo escribimos igual. Menos y. Como está del lado izquierdo y está restando, al momento de pasarlo al lado derecho pasa sumando. Entonces tenemos más y. Ahora, entre el 2 y la x no hay ningún signo, lo que indica que están multiplicando. Al momento de pasar este número al lado derecho pasa realizando la operación opuesta que es la división. Entonces tenemos del lado izquierdo nada más a la variable x. Del lado derecho tenemos menos 4 más la variable y, dividido por el 2. Y esto que tenemos aquí es el despeje de la variable x en la ecuación b. Bien, y aquí lo tenemos. Una vez que ya despejamos la misma variable de las dos ecuaciones, vamos a igualar, en este caso, la parte derecha de cada una de estas. Es decir, tenemos el primer despeje que es 7 menos 5y entre 3 y lo vamos a igualar con el otro despeje que es menos 4 más y entre 2. Seguimos. El 3 y el 2 que son los denominadores están dividiendo. Cada uno va a pasar al otro lado realizando la operación opuesta que es la multiplicación. El 2 está dividiendo a la parte derecha de la igualdad. Entonces lo vamos a pasar a la parte izquierda multiplicando. Es decir, tenemos el 2 que multiplica a 7 menos 5y. Del lado derecho. El 3 está dividiendo la parte izquierda. Entonces al pasarlo a la parte derecha pasa multiplicando. Entonces tenemos 3 que multiplica a menos 4 más y. Seguimos. Vamos a realizar las multiplicaciones. El 2 multiplica el 7 y después el 2 multiplica a menos 5y. 2 por 7 es igual a 14. Menos. 2 por 5y es igual a 10y. Del lado derecho de igual manera. El 3 multiplica al menos 4 y después el 3 multiplica a la y. 3 por menos 4 es igual a menos 12. Ya que primeramente se aplicó ley de signos. El 3 como no se le ve signo indica que es positivo. Más por menos es igual a menos. 3 por 4 es igual a 12. Ahora, 3 por y es igual a 3y. Seguimos. Del lado izquierdo de la igualdad vamos a escribir los términos que tienen la variable y. Que son menos 10y y más 3y. Del lado derecho de la igualdad escribimos los términos que nada más son números. Menos 12 y 14. Entonces del lado izquierdo. El menos 10y ya está del lado izquierdo y lo escribimos igual. Ahora, más 3y está del lado derecho. Al momento de pasarlo al lado izquierdo pasa realizando la operación opuesta. Como está sumando entonces pasa restando. Menos 3y. Del lado derecho. El menos 12 ya está de este lado. Por lo tanto lo escribimos igual. Menos 12. Ahora, el 14 como no se le ve signo indica que es positivo. Entonces se está sumando. Al momento de pasarlo al lado derecho pasa realizando la operación opuesta que es la resta. Entonces tenemos menos 14. Continuamos. Realizamos las operaciones. Menos 10y menos 3y. Como son dos términos que tienen el mismo signo. El resultado conserva el signo. Y vamos a sumar los números. 10 más 3 es igual a 13y. Del lado derecho pasa lo mismo. Dos números que tienen el mismo signo. Entonces el resultado conserva el signo que es negativo. Y sumamos los números. 12 más 14 es igual a 26. Seguimos. El menos 13 y la y están multiplicando. Ya que entre ellos no hay ningún signo. Entonces al momento de pasar el menos 13 al lado derecho pasa realizando la operación opuesta. Y la operación opuesta a la multiplicación es la división. Entonces al lado izquierdo de la igualdad tenemos nada más a la variable y. Del lado derecho tenemos al menos 26 entre el menos 13 que pasa dividiendo. Continuamos. Tenemos la variable y igual. Como es una división aplicamos ley de signos. Menos con menos es igual a más. 26 entre 13 es igual a 2. Ahora este resultado como nada más es un número no es necesario escribirle el signo positivo. Ya que se comprende. Entonces el valor de la variable y es igual a 2. Y aquí lo tenemos. Una vez que ya encontramos el valor de una variable. En este caso el valor de la variable y. Vamos a encontrar el otro valor que nos hace falta. Para este sistema el que nos hace falta es el valor de la variable x. Para encontrar este valor vamos a sustituir el que ya tenemos en alguno de los dos despejes. Nosotros elegimos en el primer despeje. Entonces tenemos x es igual a el 7 menos el 5 que multiplica la variable y. Abro un paréntesis y escribo el valor de esta variable que es 2. Y esto lo voy a dividir por 3. Realizamos las operaciones. Escribo el 7 menos 5 por 2 es igual a 10. Entre 3. Seguimos realizando las operaciones. 7 menos 10 es igual a menos 3. Entre 3. Como es una división aplicamos ley de signos. El signo del 3 que está en el denominador como no se ve indica que es positivo. Menos con más es igual a menos. 3 entre 3 es igual a 1. Quiere decir que el valor de la variable x es igual a menos 1. Entonces para concluir. Para este sistema de ecuaciones el valor de la variable x es igual a menos 1. Y el valor de la variable y es igual a 2. Bien amigos gracias por visitarnos. Si te ayudó este video suscríbete y compártelo. ¡Suscríbete!